Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi puerto brilla la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total y real renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amanecer hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza la esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad Solamente una vez se entrega se entrega el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amanecer hay campanas de fiesta que cantan en el corazón de amanecer de amanecer de amanecer de amanecer de amanecer el alma de amanecer de amanecer Gracias por ver el video.